wey que lo que ustedes dicen gente el dinero no duerme nuevamente aquí como siempre agradecido de todo el apoyo que recibimos diario por parte de ustedes gracias a todas las personas que comparten nuestro contenido y recuerden se suscribirse al canal de youtube que es lo más importante en esta plataforma ya que muchas personas que ven los vídeos no están suscritos así que eso es gratis que se suscriben y con eso usted nos ayuda a seguir que el contenido siga creciendo ok así que en este caso mi gente vamos a hablar de un tema sumamente importante para las cargo van ok por ejemplo hago este vídeo porque incluso pasó algo este fin de semana con uno de mis clientes ok está persona compró su van en la calle a una persona ok le voy a contar lo que pasó porque esto es algo que quiero que no pase y que y cómo evitar daños a futuro en esta situación ok esta situación es muy delicada porque esta persona compró su van en la calle compro barata justamente con poca milla pues la persona yo le ayudé a entrar en el negocio el cual él llevaba como dos o tres semanas ya trabajando y cuando iba de camino para su casa pues la van sola votó el aceite de la transmisión aquí obviamente tuvo que detenerse entonces ahora tiene que buscar una grúa para que se la lleven para el jersey para ahí entonces ya la transmisión se fue porque logró correr una cuanta milla sin aceite lo que lo que es lo que obviamente rompió la transmisión entonces qué es lo que debemos de hacer para que esto no suceda ok ya que esto puede pasar de hecho he escuchado varias personas que ya le ha pasado lo mismo por eso quiero que ustedes se pongan atento a esto que les voy a decir lo que principalmente la ram pro master es la única van que incluso viene con la transmisión delantera que es front wheel drive o sea que la aceleración y toda la atracción la tienen delante en la única van que viene así ahora lo que es la ford transit y la mercedes si vienen real wheel drive que es ya con la transmisión con la atracción trasera ok las ram son muy ñoña con la transmisión pero si usted hace estos pasos que yo le voy a decir usted nunca va a tener problemas hasta que esa transmisión ya le llegue su tiempo de de no laborar más que incluso con estos mantenimiento que le voy a decir ustedes pueden sacar de sus 400 hasta 500 mil millas a una ram pro master ok y luego te voy a decir los pasos para cuidar tu transmisión inclusive el arranque son un poquito más vieja de edad por ejemplo 2015 16 17 18 19 20 y 21 porque ya la ram pro master 2022 ya viene con una transmisión con más cambios nueve cambios y ya lo que la transmisión es un poquito diferente el sistema del motor todo de la inyección es muy diferente entonces ram pro master 2021 para abajo hay que hacer en los siguientes mantenimientos si usted tiene una ram pro master y un ejemplo esa ram usted le quiere mantener su transmisión activa ella usa una tapa usted se mete debajo de la van abajo del lado izquierdo del lado izquierdo del lado izquierdo del chofer usted va a dar una tapa negra que parece un crán es un crán cuadrado ok cuando usted compre una van por encima de 50 60 100 80 mil millas la obligación o el deber es cambiar ese aceite de la transmisión ahora bien de calen cómo lo vamos a hacer bueno usted podría dirle compra un galón y un cuarto del aceite a tf4 o el tf4 es un aceite que viene un galón negro el aceite es rojo porque es un aceite especial fino para transmisión este aceite se debe de cambiar por lo menos cada 60 mil millas como mucho el libro incluso manda de 50 55 mil millas 60 mil millas si usted sabe que usted no anda cargando por ejemplo mucha carga pesada pues cada 60 mil millas usted puede hacer el cambio de aceite de la transmisión lo que significa que esta transmisión cuando te demonte esa tapa de abajo usa un filtro ese filtro te lo compra original en el mismo dealer y lo puede cambiar ahora bien es calde en cuanto se se va haciendo ese tipo de mantenimiento en la transmisión estamos hablando un aproximado que tú vas a gastar como 150 180 dólares solamente en el aceite y el filtro ahora bien el dealer te va a cobrar como 500 dólares más o menos por hacerlo con el labor porque el labor es caro lo recomendable usted llevarlo en un metálico de confianza que le desmonte la tapa del crán le saquen el aceite lo sellen bien le pongan su filtro vuelven y tapan y le echan su aceite de transmisión lleva un galón y un cuarto y un filtro de la transmisión que va adentro ok un plástico negro ustedes lo van a ver también cuando cuando desmonten la tapa ok ahora bien si usted mantiene este mantenimiento cada 50 60 mil millas usted va a tener una transmisión para una larga vida lo que las personas no saben es que a veces compran una van a una gente o usada o donde quiera que usted la compre si usted sabe que usted está comprando por encima de 60 mil millas y por ejemplo usted sabe que usted quiere tener una una vida más larga en esa transmisión agarre haga su mantenimiento cámbiale su aceite de la transmisión hágale su mantenimiento para que usted lleve la contabilidad incluso de esa transmisión porque puede ser que usted compre una van con 80 mil millas 90 100 y cuando viene a ver esa va nunca la han hecho el primer cambio de aceite la transmisión por eso que ustedes ven que hay personas que dicen que la ranza les mala que la raneta que la ran aquello eso es falso no hay vehículo mal lo que hay son dueños irresponsables que obviamente no hacen su mantenimiento a tiempo y por eso cuando tú viene y compra una van de alguien que no le da mantenimiento el problema lo coges tú porque obviamente está comprando un vehículo usado ahora todo el que compra un vehículo usado por encima de las 50 mil millas debe por ley por reglas si quiere mantener su van activa hacerle su cambio de aceite de motor que se hace cada 10 mil millas full sintético o incluso hacerle también el cambio de filtro de aire cambiar de la monocorrea cambiar los frenos de la van y el cambio de aceite a la transmisión que se hace de 50 a 60 mil millas en la ram pro master ok esto es muy importante porque por ejemplo esta persona que le acabo de comentar al inicio del vídeo compró esta van en la calle a una gente y lo que no tiene tres semanas trabajando y ya se le fue la transmisión como tuviera podido evitar eso bueno comprarte la van hoy de donde tu mecánico de confianza mira vamos que este secrán y déjame ver cómo está eso quiten el gran y cuando ustedes vean el aceite que sale de la transmisión que tiene que salir rojo porque se sale como color morado o un color bien oscuro y muchas partículas de metal ya hay desgaste en la transmisión entonces hacemos este tipo de vídeo para que usted se eduque y para que usted entienda cómo sacarle más millas a su van porque esto es lo primordial recuerden que nosotros rodamos mucho andamos el valle entero en diferentes temperaturas caliente frío muy frío muy caliente cuando cogemos para texas arizona que es una temperatura por encima de los 100 entonces usted tiene que saber que esa transmisión está sujetándose a diferentes cambios ok ahora bien qué va a pasar con la ram nueva del 2022 en adelante el procedimiento es el mismo ok porque la transmisión ahora tiene un poco tiene un poco más de cambio en vez de tener seis como la anterior tiene nueve ok haga su cambio de aceite transmisión con su mecánico de confianza ahora bien vamos a hablar un poquito de la full transit y de la mercedes en los mantenimientos son un poquito similares solamente va a cambiar cuando sea una mercedes diesel o una mercedes gasolina por ejemplo mercedes gasolina el aceite del motor que se hace full sintético el cambio se hace cada 10 mil millas pero cuando manejamos un sprint de diesel cuatro cilindros de la caja nueva se le hace cada 20 mil millas el cambio de aceite del motor en diésel ahora bien transmisión y diferencial porque cuando manejamos una forma una mercedes tenemos tres mantenimiento con la ram solamente hacemos dos aceite de motor aceite de transmisión pero bien cada que tiempo debemos de hacer el mantenimiento en la mercedes y en la full en cuanto a transmisión y diferencial por ejemplo diferencial se puede hacer cada 100 mil millas en la mercedes igual lo podemos hacer en la full cada 100 mil millas ustedes debe de hacerle un floss a lo que es el diferencial sacarle ya ese ese aceite que tiene y ponerle su aceite nuevo esto va a evitar que el diferencial se tranque y que incluso de fallas por eso ustedes le deben de hacer su mantenimiento y esto es algo que yo quiero que ustedes lo anoten porque aunque este vídeo va a estar aquí en esta plataforma es bueno que ustedes anoten todo exactamente como va ok tenemos que para la full transit y la mercedes sprinter no importa la mercedes que sea porque tienen el mismo sistema ok for y sprinter mercedes son tracción trasera son real wheel drive recuerden que nosotros no usamos van 4x4 las vanes cargo van 4x4 como mercedes salen más para para lo cuando usted va a manejar para si usted va a hacer camping o si usted va a ser un motorhome o algo movible o una casa rodante si se usa en la 4x4 nosotros no usamos 4x4 usamos la real wheel drive ahora bien se tiene que tener pendiente que si vamos a real wheel drive cada 100 mil millas vamos a hacer el cambio de aceite de diferencial y cada 70 mil millas vamos a cambiar el aceite de la transmisión esto es muy importante llevarlo al pie de la letra porque esto te puede sacar incluso puedes sacarle a una sprinter 700 800 mil millas de diesel igual a de gasolina 500 mil millas 600 mil millas siempre y cuando lleven estos mantenimientos al pie de la letra esto es muy importante imprescindible si van a cambiar la correa cada 100 mil millas cambian la monocorrea del motor cada 20 mil millas se puede cambiar el filtro de aire del motor si tienen una van dice le pueden hacer el cambio del filtro del diesel cada 70 mil millas también ustedes saben que hay por ejemplo plantas de combustible que a veces tienen el diésel un poco más contaminado que otro entonces bueno mantenerse cambiándolo pero no se cambia de que cada con cada vez que usted hace un cambio de aceite no ok eso es muy importante en cuanto a las gomas o llantas la la van que más gasta goma más rápido se llama la full trans por ende cada 40 máximo 50 mil millas se le debe de cambiar las llantas a la full trans y ahora la mercedes tú le puedes sacar hasta 65 mil millas al juego de goma y tiene un aproximado en precio el juego completo como de 990 dólares las cuatro llantas recuerden sé que si quieren ya saber los tipos de llantas y todo eso que usan pues lo podemos ahí están los vídeos en instagram que también pueden buscarlo en scaling punto r en ruta con scaling ok así que mi gente esto es todo por hoy con el tema de los mantenimientos eviten problemas a futuro eviten daños haga su mantenimiento si usted compró una van usada usted compró una van por encima de las 50 60 mil millas es muy importante que usted haga sus mantenimientos para que usted lleve el control desde cero principalmente con esa transmisión que usted no sabe quién la estaba manejando y la mejor forma de eso ha sido su mantenimiento el cual usted va a poder ver si la transmisión está en buen estado si usted cuando le quita la tapa si el aceite sale limpio y no sale con partícula de metal quiere decir que está bien así es bueno porque ustedes le sacan eso le ponen el aceite nuevo y ya tienen 60 mil millas garantizadas o con esto les quiero explicar no anden como loco porque veo personas que andan 80 85 millas incluso por hora con la van llena de carga ok normalmente se recomienda andar por los 65 máximo 70 no hay necesidad de andar corriendo porque andamos trabajando es muy importante que eso tengan claro ok así que mi gente recuerden sé que estamos aquí para ustedes muy agradecido por el apoyo estos vídeos ustedes saben como siempre lo hacemos para ustedes gracias a todos por apoyarnos recuérdense que tenemos las asesorías personalizadas directamente comuníquese con mi manager que muchas personas me comentan en los vídeos carlin quiero contactarme contigo no sé cómo hacerlo bueno aquí debajo te voy a poner el correo electrónico la cuenta de mi manager y nuestras páginas de instagram para que nos siga por ahí también así que gracias a todos por el apoyo recuérdense el dinero no duerme vamos allá